¿Qué tal gente de los Hackers PC? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y bueno pues hoy vamos a intentar modificar la ROM En este caso, bueno pues nada más les voy a enseñar a cómo empaquetar y desempaquetar de una ROM de una Huawei Que les hemos descargado de la página oficial, así que bien pues esperamos que te funcione Dale like a nuestra página de Facebook, de igual manera aquí te dejo acá abajo un pedazo de clip Bueno, de mi canal secundario de vlogs, también estaré haciendo vlogs chidos, por eso ya no subió tantos videos Espero que me apoyes en este canal, va a estar chido la verdad, suscríbete a este canal, vean la broma del Viagra Que la verdad está muy cagada, y bien pues sin más triángulos comenzamos Espero que todos los suscriptores se suscriban al otro canal, para que si no subo video aquí Que no tiene nada que ver con el contenido que voy a hacer, bueno pues comenzamos con el video Y bien gente pues aquí ya estamos en la computadora, y bien pues básicamente tendremos que irnos al link Que estará acá abajo en la descripción de este video que los llevará mi blog Y vamos a darle en saltar publicidad, una vez que le hayamos dado en saltar publicidad nos redireccionará mi blog Y aquí bien, pues vamos a darle en descargar los drivers, vale, así que bien vamos a darle en Donde dice descargar aquí los drivers de Huawei, y bien pues simplemente vamos a darle click Abrir en una pestaña nueva, y básicamente vamos a descargarlos, vamos a descargarlos igual Y también vamos a irnos a donde dice descargar el modo fastboot, o sea el archivo fastboot Abrir en nuevo enlace, y en este caso ustedes, aquí estarán todos los modelos en una descarga directa Simplemente ahorita metí estos porque son las roms que tengo a la mano Pero después de que termine el video voy a poner todas las roms que encuentre para cualquier Huawei Y simplemente en este caso como este es el modelo del celular que voy a revivir Vamos a darle en abrir en una nueva pestaña, y bien pues aquí ya vamos a esperar aquí a que se nos descargue En todas estas vamos a tenerle que dar en saltar publicidad, aquí en este caso vamos a darle en saltar publicidad Y aquí nos llevará a lo que es a la ROM, en este caso yo ya tengo la ROM, pero vamos a empezar a instalar los controladores Bien, en este caso vamos a descargar aquí los drivers y el extractor, ahorita van a ver porque es un drivers y extractor Y bien pues aquí vamos a buscar también el fastboot y la ROM que respectivamente vamos a instalar en el teléfono Aquí ya se me ha cargado lo que es este link Disculpen mi computadora está un poquito lenta, estoy renderizando un blog que aquí estará también acá abajo por si lo quieren ver Este, estará acá abajo Y bien pues aquí vamos a descargar la ROM, la ROM ya la he descargado yo con anterioridad Y vamos a descargar el fastboot, así que simplemente hay que esperar a que se nos descargue Y bien pues vamos a buscar donde se ha descargado todos estos archivos, ya he descargado la ROM Y bien pues vamos a irnos a donde están todos estos archivos, vamos a darle a mostrar en carpeta Ya podemos cerrar si quieren el navegador, ya no lo vamos a ocupar para nada En este caso ya he descargado el follow fastboot, el drivers y extractor, también ya lo tenemos aquí Y previamente la ROM en este caso es el firmware Vamos a fijarnos que aquí dice Huawei Y360 U23 Y bien pues aquí esta es la ROM original que es para la actualización nada más Y hay otra que es para la ROM que es para el modo Nada más vamos a abrirle, en este caso es la ROM ya totalmente Así que vamos a extraerlo al escritorio, en este caso esta es la que se van a descargar Para este modelo de celular Y bien pues aquí ya están estos tres archivos Vamos a empezar con, extrayendo la ROM, ya la extraemos, ya está aquí Los drivers y extractor vamos a darle en extraer aquí Y vamos a empezar a instalar los controladores En este caso vamos a darle a DB driver Y vamos a proceder a darle doble clic Vamos a darle que si Y bien en este caso vamos a darle siguiente, en aceptar, instalar En este caso yo ya lo tengo instalado creo Pero de igual manera deben de tenerlo instalado para que no les de ningún problema Bien finalizar, ya hemos instalado los drivers Y el setup es el Huawei extractor Este Huawei extractor ahorita van a ver por a que es Se los voy a explicar al final de este video Bien pues rápidamente les voy a explicar Si, por ejemplo, vamos a irnos a otra vez aquí a la ROM En este caso, si les aparece, cuando descarguen la ROM y les aparece Les aparece DH, como dice, si les aparece por ejemplo aquí en Huawei Play G Mini Que si abrimos la ROM Y le damos en DHLOS, les aparece esto Ustedes van a abrir rápidamente el programa Y va a extraer todo para que les quede algo similar a esto Cuando extraigan todo, estamos aquí a estar abajo un pedacito de clip Para que lo puedan ver Les va a quedar todas estas, por ejemplo, el bot de las imágenes IMG Entonces para eso es el extractor Y bien, pues rápidamente vamos ya a darle doble clic aquí al fastbot Y bien, pues aquí ya previamente nada más vamos a abrir esto Y vamos a arrastrarlo a la carpeta donde está la ROM Y bien, pues en este caso yo le voy a dar en reemplazar Y bien, pues ya tendremos aquí nuestra carpeta ya preparada Así que bien, pues ya tendríamos ya todo instalado, todo preparado Así que bien, pues vamos a continuar ahora con el procedimiento Para ponerlo en modo fastbot Y bien gente, pues aquí ya tendríamos nuestro celular aquí ya preparado Simplemente hay que ir por el cable USB Y pues aquí tenemos nuestro cable USB que respectivamente Debe de estar funcionando al 100% Para que no tengamos ningún tipo de problemas Así que bien Pero evidente hay que conectar el cable USB Y en el cable USB, bueno pues Vamos a colocar bien la tapa para que podamos apretar bien los botones Y aquí en el procedimiento Vamos a prenderlo Con la tecla de volumen arriba Esto va a depender de cada dispositivo Por ejemplo en el Huawei Play G Mini Primero se aprieta la tecla de aquí Y luego se coloca el cable USB Y se inicia el modo fastbot En otro caso de otros celulares Por ejemplo en este modelo Tienes que apretar la tecla de volumen arriba Y la de power Hasta que aparezca un menú Este menú Que dice que 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 modo queremos ponerlo En este caso vamos a Irnos hasta la tecla de arriba Donde dice Donde dice Fastbot Y vamos a presionar la tecla de volumen abajo Para que se vaya al modo fastbot Y bien pues aquí ya está en modo fastbot mod Así que bien pues ya Una vez ya que esté en modo fastbot Vamos a colocarlo en Vamos a poner el cable USB Y bien pues aquí ya estará conectado Y previamente ya Debemos aquí dejar el dispositivo Sin moverlo Para que no afectemos al dispositivo Mientras transcurre el procedimiento Una vez ya conectado el dispositivo Vamos a irnos a la tecla de Windows más R Y ponemos CMD En el caso de Windows 10 Que es la última versión Que si apretamos la tecla de Shift Nos dice Abrir ventana de PowerShell Aquí en este caso Esta no nos sirve Debemos ocupar el CMD Pero si te aparece A ver el comando CMD Pues ya no tendrás problema Y no vas a hacer esto Vamos a localizar la carpeta ROM En este caso vamos a darle CD Desktop En dado caso de que no te agarre con Desktop Pones escritorio en español Las Enter Vamos a darle CD ROM De la carpeta Ya nos ubicamos aquí en el directorio De la carpeta ROM CLC para limpiar Y bien pues vamos a ponerle Fast Bot Device Y vemos que aquí nos aparece El número de serie De nuestro dispositivo Y bien pues previamente Vamos a buscar aquí Todas las imágenes Es .img Los archivos de imagen .img Como es bot Cache Y otro que dice Recovery RamDisk Y System En este caso vamos a poner Todas estas Vamos a ponerle FastBot Vamos a llamar el Comando FastBot al CMD Vamos a decirle que flashe La partición de Bot Y vamos a indicarle que la flashe con esta imagen Img Y bien pues aquí ya dice escribiendo Ok Y dice que es correcto Vamos a apretar la tecla de arriba Para que nos escriba otra vez este comando Y vamos ahora a colocar En donde dice Cache 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 .img ErrorSync Y bien pues aquí ya está escribiendo Simplemente hay que esperar A que se nos termine De descargar En este caso lo más importante Es el Recovery Y el System En este caso Bueno pues la caché No tiene tanto problema Así que bien pues hay que esperar Bien pues una vez ya que se Ha terminado Ahora vamos a irnos al System Vamos a ponerle FastBot Flash Disculpen lo escribí mal Flash System System .img Y bien pues aquí ya colocamos el comando Y aquí ya nos debería estar escribiendo Dice ErrorSync Formateando Limpiando Partición de Unidad Así que simplemente hay que esperar A que se nos termine el procedimiento Y ahorita regresamos Y bien gente pues aquí ya se ha terminado De escribir En este caso Tuve algunos problemas En dado caso de que a ustedes no les funcione Este método Se van a descargar el Flash Tool Pero a esta carpeta no le van a mover nada Van a irse A También al blog Y también estará el Flash Tool Y bien pues aquí está el Flash Tool Así que bien Vamos a darle en Extraer Y en este caso Bueno pues aquí está En Está creada aquí ya el Flash Tool Así que bien La arrastramos rápidamente Al escritorio Esto básicamente sería el segundo método Bien Pues una vez ya que esté aquí el Flash Tool Pues simplemente vamos a darle en En Flash Tool Y vamos a abrir esto Y en este caso vamos a darle en Flash Tool Y bien Vamos a esperar a que se nos termine De abrir Y simplemente esto funciona Para algunas ROMs Que por ejemplo Aquí dice Que por ejemplo aquí en ROM Nos aparece todo esto de MT600 Y todo eso Bien pues esto sería el otro método Y bien pues simplemente Vamos a darle en Extraer Loading Y vamos a irnos a donde Escritorio ROM Y seleccionamos el archivo MT682 Vamos a darle en abrir Y automáticamente Se nos pondrá todo esto Y bien pues ahora Que vamos a hacer Pues que vamos a hacer aquí Básicamente Lo que vamos a hacer Es apagar el dispositivo Pero antes que nada Vamos Vamos a Quitarle la batería Vamos a retirarla De esta manera Y bien pues ya Una vez ya que esté retirada Totalmente la batería Simplemente vamos nada más A conectar El dispositivo Así como está Y bien Pueden darse cuenta Que aquí ya me lo ha detectado Y vamos a darle En modo Doubload En dado caso De que no De que no les detecte Bien el dispositivo Bueno pues Van a Otra vez A hacer el método Van a darle en Doubload Y previamente Nada más van a conectar El dispositivo Y bien pues aquí Ya me lo ha detectado Así que simplemente No desconecten el dispositivo Y empezará Lo que es El formato Etcétera Etcétera Y así que bueno Ahorita que termine Continuamos Y bien gente Pues aquí vemos Que aquí ya no está No el porcentaje También la velocidad A megabytes Y la cantidad De tiempo Que ha transcurrido Así que bien pues Previamente Ya se está terminando Básicamente Y bien pues aquí Me dice Doubload Ok Y bien pues aquí Ya podríamos cerrar esto Así que bien pues ya Básicamente todo lo que Hemos usado Las herramientas Puede ser para cualquier Huawei Ya sea por modo Fastbot o Flash Tool Y bien Pues ahora vamos a probar Cómo ha quedado el dispositivo Pues aquí ya nada más Retiramos el dispositivo Y vamos a encenderlo A ver déjenme Déjenme limpio la pantalla Se ve muy sucia Bueno vamos a encenderlo En dado caso De que no encienda Bueno pues simplemente Hay que retirar la batería Pero no creo que pase Así que bien pues Ahí está cargando El logo de Huawei Déjenme limpio bien El celular Bien pues hasta Al parecer Todo ha estado Concurrido Bien No Nos está cargando No se quedó ahí Briqueado Ahí está Pues aquí ya Una vez que se haya Terminado Este Tardó como unos Cuatro minutos En el logo Y bien pues aquí Ya podemos básicamente Configurarlo Este Ya nada más hay que Aceptar Y bien pues ya tendremos Aquí a nuestro Huawei Este Totalmente ya Este funcionando Al cien por ciento Y bien pues aquí nada más Le voy a dar Siguiente 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 Y bien pues ahí ya tenemos Nuestro Huawei Funcionando Al cien por ciento Ya saben este Si tienen dudas Por favor acá comenten Acá abajo también En la descripción de este video Estará el link De mi blog Para que puedas Observar todos este Todos los modelos De respectivos Y bien pues aquí ya Este Esto ha sido todo Espero que te haya funcionado Ya sabes Suscríbete Y hasta la próxima Diz 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 Diz